En el día, en esta semana se ha asaltado un escándalo internacional con el asunto este del avión que le incautaron a Nicolás Maduro y que estaba en la República Dominicana, aquí en el aeropuerto Joaquín Balaguer, en Higüero, estaba aparcado ahí desde, según se dice, desde marzo de este año. Desde mayo de este año, hace varios meses. Y fíjense ustedes que ese avión estaba parqueado ahí y coincide con lo que está ocurriendo en Venezuela, el resultado electoral de Venezuela y la incertidumbre de Nicolás Maduro antes de las elecciones y luego después de las elecciones, con el temor de ser desplazado del poder por la oposición. Y entonces este avión se ha alegado que estaba aquí para mantenimiento. Pero me dice, me dice un experto en asunto de aviación que es improbable que un avión de Venezuela pueda venir a la República Dominicana por mantenimiento. Porque, me dice él, Venezuela es el segundo poder de aviación de América Latina después de Brasil. Y esto es relacionado, señores, con el asunto del precio de los combustibles. Ustedes saben que en Venezuela los combustibles siempre han estado muy baratos porque es un país, un gran productor. Y el precio del combustible de consumo de los aviones está a un precio muy, muy, muy barato. Y eso es un incentivo para que una persona con cierta capacidad económica pueda tener un avión allí en Venezuela. Además por las distancias largas que hay, igual que en Brasil también. Entonces mucha de la gente allá en Venezuela que tiene su avión, que tiene su helicóptero, y en ese sentido es un país que se le considera un poder en materia de aviación. Entonces, ¿va a venir a traer un avión a la República Dominicana para mantenimiento? Imposible. Ese avión estaba aquí para otros fines. Y los americanos que están detrás de ponerle un cerco a Maduro para evitar que se escape en caso de que tenga que salir huyendo de Caracas. Le han incautado ese avión y le incautaron otros recientemente también en Argentina. Fíjense ustedes, los aviones de Maduro no están en Venezuela, están en los países cercanos. La República Dominicana está una hora y algo de Caracas. Es decir, que en cualquier momento, como lo ha hecho en otras ocasiones, con una llamada telefónica al piloto que esté aquí, en un avión preparado, con todo listo, combustible y todo, pues en una hora y algo está en Caracas y lo recoge para llevarlo, como lo ha llevado en ocasiones anteriores este avión, a Cuba, a Guyana y a otros lugares que ha viajado. Pero, Cricuso se pone, se dan a conocer las evidencias que ha viajado él con su familia y con colaboradores. Este avión, fíjense ustedes, no está registrado, como dijo el presidente dominicano, Luis Abinader, no está registrado a nombre del gobierno venezolano. Está registrado a nombre de una compañía y su matrícula es T-7. T-7 usted revisa, ustedes saben que cada avión es identificado por la matrícula. Y esta tiene que ser colocada en la cola del avión, de manera que todo el mundo sepa de dónde está matriculado ese avión. El T-7 corresponde a San Marino. San Marino es un pueblo pequeño que está en territorio italiano, pero que es una república independiente con todas las características, pero que se caracteriza por ser un país que algunos llaman, bueno, estos paraísos fiscales, que tienen muchas exenciones. Y mucha gente prefiere comprar artículos de lujo allí, como aviones o yates, para tenerlo ahí matriculado en ese lugar. Nunca se sabe de quién son, se manejan en forma anónima, y tienen pocos problemas y pagan pocos impuestos. Bueno, pues este avión es algo similar, porque no se explica, señores, si fuese un avión oficial del presidente de Venezuela, no se explica por qué lo tenía camuflajeado. Camuflajeado en la República Dominicana con una matrícula que no es venezolana, y una matrícula de otro país. Entonces, eso, eso, ¿verdad?, llamó la atención de los norteamericanos que hace tiempo que están detrás de Nicolás Maduro. Y lo mismo hicieron cuando fue en Argentina, ¿verdad?, que le incautaron un avión. Entonces aquí descubrieron el avión, y entonces resulta que el avión fue comprado en la Florida. En la Florida, y como existe una orden ejecutiva del gobierno de Joe Biden, que le impone sanciones a cualquier persona que pueda hacer negocio con el gobierno venezolano o con Nicolás Maduro, entonces la compra de ese avión, que costó 13 millones de dólares, estaba hecha de manera irregular, violando las leyes de los Estados Unidos, y además de eso, otras cosas que se imputan en el sentido de lavado de activos y esas cosas, relacionado con un expediente que está abierto en el Departamento de Justicia de la Florida en contra de Nicolás Maduro. Fíjense ustedes, que entonces tenemos que elegir necesariamente que ese avión no estaba en la República Dominicana para mantenimiento. Ese avión estaba aquí como una parte estratégica de logística para en caso de que Maduro tuviese que salir de Caracas por el asunto político que está enfrentando ahora después de haber perdido las elecciones y haberse proclamado sin las evidencias necesarias del Consejo Nacional Electoral. Tenía ese avión aquí, en cualquier momento podía recogerlo, en la República Dominicana, ¿por qué entonces? Bueno, primero por la cercanía. Nosotros estamos a hora y pico de Caracas. Y en segundo lugar, todos sabemos que la República Dominicana, por su condición de país turístico, muy abierto al asunto de la aviación, no tiene esa gran rigurosidad como tienen otros países para controlar la llegada de aviones, esas cosas. Aquí cualquiera llega en un avión privado y entra por, pide permiso a la torre de control, entra cualquiera a nuestros aeropuertos y como turista, como hombre de negocio, llega, nosotros somos una ciudad, un país abierto. Entonces ese avión estaba ahí, muy poca gente pensaba o sabía que pertenecía a Nicolás Maduro. Y por eso escoge la República Dominicana. Ahora, el gobierno dominicano, a través de la Procuraduría General de la República, no tuvo más alternativas que cooperar con las autoridades norteamericanas. Cooperar con las autoridades norteamericanas que estaban buscando un cuerpo de delito que se había cometido una infracción por el hecho de haber hecho negocio con Maduro. Incluso ya se han identificado ciertos nombres en la Florida y que están bajo investigación del Departamento de Justicia. Se habla de un individuo muy relacionado con Delsi Rodríguez, que es la vicepresidenta y mujer de confianza en las relaciones exteriores de Nicolás Maduro. Se habla de otro yerno del exalcalde de Venezuela, de Caracas, del señor Antonio Ledesma, que también fue de los que participó en la compra del avión. Y esas personas están siendo investigadas en la Florida por el Departamento de Justicia. Indicutiblemente que el objetivo de los Estados Unidos ahora es ponerle un cerco a Maduro. Un cerco a Maduro. Y eso indica que el presidente, el dictador Nicolás Maduro, no la tiene todas consigo en Venezuela. Que quizás la tendencia que algunos ven en este momento es de que se saldrá con la suya y que la oposición se va desgastando en su lucha y que él podría confirmarse en la presidencia de Venezuela por seis años más el día 10 de enero, que es cuando le corresponde. Sin embargo, el hecho de que los Estados Unidos estén cercándolo, eso envía un mensaje, un mensaje, y esto de la incautación del avión, un mensaje hacia lo interno de Venezuela, en el sentido de que el dictador es vulnerable. Fíjense ustedes cómo él salió inmediatamente a protestar y a decir que se reserva el derecho de acudir a la justicia en contra de los Estados Unidos. Y lo mismo salió el gobierno cubano a través de su ministro de Relaciones Exteriores. Es decir, que se le ha dado un golpe, un golpe de efecto a Nicolás Maduro en su pretensión de continuar al frente del gobierno de Venezuela. Y eso, eso abre una nueva esperanza a la oposición que indiscutiblemente ganó las elecciones en ese país. Fíjense ustedes que el mismo día en que se incautó el avión aquí en la República Dominicana, Nicolás Maduro emitió una orden de arresto contra Edmundo González. ¿Por qué el mismo día? Bueno, sencillamente para desviar la atención. Para desviar la atención. Fíjense ustedes que los países ahora, la opinión pública se ha compartido entre la incautación de este avión y la cuestionante de qué hacía en la República Dominicana y por qué estaba en la República Dominicana y bajo qué delito penal se compró ese avión. compartió la opinión pública entre eso y la protesta de los países amigos de la oposición de Venezuela por la orden de captura de Edmundo González. Es decir, que fue toda una estrategia. Lo que se está jugando aquí en América Latina con relación a Venezuela es una estrategia de geopolítica interesante que no se sabe en este momento dónde está el dinero, como dice la gente. Nicolás Maduro no la tiene todas consigo, parece que los norteamericanos están interesados en extenderle el cerco necesario para que se abandone el poder en enero en Venezuela y pueda definitivamente volver la democracia a ese maravilloso país suramericano. Adelante, Franco. Adelante, Franco. Adelante, Franco. Adelante, Franco. Adelante, Franco. Adelante, Franco.